¡Qué buena! ¡Ay! Acá estamos batados de la risa y me encuentro con los Panchos. Siempre las observaciones son para Panchito, pero los experimentados, don Pancho y Pancho, ¿qué le han recomendado? Sobre todo darle afinidad a nuestras voces y también siempre ver un detallito que siempre le puede poner un mejor sabor a la romantísima energía que transmitimos. Gracias a los inventores del bolero. ¡A ser más elegante, Panchito! Sí, a hacer caso al jurado. ¿Al jurado y acá, a los compañeros? De hecho, de hecho. ¡Un beso grande! ¡Oye, señor! ¡Qué romántico lo veo! ¡Con respeto! Con respeto. Con cariño. Guardando mi distancia. Listo, vayan a posición, chicos. Ellos nos van a cantar Rayitos de Luna. Vamos contigo, Adolfo. Muchísimas gracias, Karencita. No puedo evitar preguntarte. En tu programa de la mañana, que es espectáculo con Karen Schwartz a las 9 de la mañana, además de pasar resumen de Yo Soy, ¿también pasan esto de los videos de micro abierto? También lo pasan, pero aparte del resumen de Yo Soy de lo mejor, de lo mejor, mañana te cuento, desde Chile la mamá de Angie Kibanja la defiende a capa y espada. Por otro lado, los padres de Natal Otero dicen que su hija fue más allá que amiga de Japón Santa María. Y por último, en vivo y en directo, Karen Dejo, sin pelos, en la lengua, conmigo en la conducción. Muy bien, Karen. Todo eso vamos a ver mañana a las 9 de la mañana. Eso y más. Muchísimas gracias. Pero ahora lo que vamos a ver es recordar a los verdaderos panchos. Adelante. Señoras y señores, en Yo Soy, cantan Los Panchos. Nosotros somos Los Panchos. 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 Un rayito de luna dentro la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. El rayito de luna blanca que ilumina mi camino, haces tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Solo el amor es un verdadero camino, luz y verdad. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Un rayito de luna blanca que ilumina mi camino, haces tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Los Panchos en Yo Soy. Déjenme decirles que poseído por el espíritu de Mari Carmen o no poseído por el espíritu de Mari Carmen Magdalena hoy día. Yo escuché a los Panchos. Felicitaciones. Palmas para ustedes. Ahora sí. Escuchamos entonces la opinión de nuestros jurados. Vamos a empezar con el señor Fernando Armas. Fernando, adelante. La verdad que me han transportado ustedes. Ha sido un coro celestial, unos angelitos bien complementados, bien afiatados. Hoy ya no tengo nada que discutir, nada que criticar. Han estado muy bien. Le gustó a Fernando, le trajo recuerdos. Me encantó, me encantó. Qué bueno, muchísimas gracias Fernando. Pasemos a la opinión del señor Ricardo Morán. Adelante Ricardo. A veces uno es el encargado de decir cosas que a uno no le gustan. Y creo que esta es una de esas ocasiones en las que yo tengo que ser el portador de la frase que... De algo que lamento profundamente. Lamento que la vez pasada que vinieron al casting hace casi un año, no los hubiéramos aceptado y que recién los hubiéramos aceptado ahora. Porque la verdad que son extraordinarios. Todo es impresionante. Roberto, más concentrado, muy bien. Héctor, mucho más cálido, más dulce. Pepe, perfecto, muy bien. Excelentes armonías, muy complicadas. Arrullan. Hacen todo lo necesario para brillar en este y en cualquier escenario. Felicitaciones. Muchísimas gracias señores del jurado. Un aplauso para ellos que se retiran. Tienen que desconectar su guitarra.